Tenemos indicaciones muy precisas del director general de Lieben, el maestro Eliasín Salgado de la Paz, del cual te llevamos de manera muy puntual acciones en las escuelas, como viene siendo el saneamiento, como viene siendo las limpiezas más constantes en las escuelas, a través de los comités de salud, a través de los consejos de participación social, y en el cual se están realizando estas faenas de tal manera que los criaderos de mosquitos no se estén propiciando en nuestras escuelas. Entonces vamos colaborando de esta manera. A su vez se han manejado infografías, del cual sean de manera lúdica para que a nuestros niños les quede más claro, y estas a su vez sirvan para hacer la promoción en los hogares. Y también hemos estado por ahí manejando un video del Chavo del Ocho, el cual va precisamente favoreciendo el tema de la prevención contra el dengue psica y chikungunya. Esta información es por parte de la Secretaría de Salud, de la cual es una colaboración interinstitucional.